Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Mi nombre es Milagros Aranguri del Departamento de Gestión de la Calidad y el día de hoy conmigo van a desarrollar temas relacionados a los requisitos para la exportación de prendas de vestir a Brasil que tiene como objetivo principal poder afianzar conocimientos de gestión en el cumplimiento de normas internacionales puesto que sabemos que éstas cambian constantemente y es importante tomarlas en cuenta antes de iniciar cualquier proceso de exportación. Bien, entonces como contenido vamos a ver primero la importancia de cumplir con las regulaciones de exceso. Vamos a definir qué son regulaciones de exceso, qué tipos de regulaciones de exceso hay, qué requisitos debemos de tomar en cuenta en el Perú para una exportación. Vamos a conocer y ver cuáles son el desenvolvimiento de exportación de las principales prendas que se exportan a este mercado. Vamos a conocer de lleno las regulaciones arancelarias y las regulaciones no arancelarias en este mercado también. Finalmente, mostraremos un poco las herramientas que nosotros ofrecemos de forma gratuita a todos ustedes y que ya están repositadas o están abiertas en la página de exportemos.p al igual que nuestros programas de asistencia y capacitaciones como esta que ofrecemos a toda la comunidad exportadora. Bien, entonces empecemos un poco definiendo por qué es importante el sector textil y confecciones en el Perú. Bueno, de acuerdo a cifras del INEI, en el 2019, que es lo más reciente ha reportado, el sector textil y confecciones representa el 1% del PBI nacional y contribuye con el 7.9% del sector manufacturero. A su vez, el sector manufacturero contribuye con el 12.8% del PBI nacional. Y, por supuesto, es una de las principales actividades no extractivas porque hasta antes de la pandemia había generado 447.000 puestos de trabajo y esto representaba un 8.9% de la población económicamente activa. Entonces, por todos estos indicadores, es importante precisar la importancia que tiene este sector y cómo contribuye a nuestra producción nacional. En la siguiente lámina vamos a ver y a precisar también que el sector textil y confecciones no son lo mismo, son dos sectores diferentes porque incluso para la contabilización del PBI agrupan a todos los productos que no son terminados, que son materias primas y son insumos en el grupo 13, productos textiles, comprendidos por hilos, telas, tejidos, cordones, redes, cordeles. Y en el grupo 4, prendas de vestir o también conocidos como confecciones, son estos productos terminados como los polos, los pantalones, las camisas, las blusas y ustedes pueden ver cuánto es que se ha producido hasta el 2019 y como les indicaba, estas son cifras últimas, recientes del INEI. Y lo mismo, ya aterrizando a exportaciones, el sector textil y confecciones, estos dos sectores, han tenido un desenvolvimiento de exportación los últimos años antes de la pandemia sostenido. Incluso se proyectaba que al 2020 habría un crecimiento del 5%, sí, efectivamente. No obstante, después de marzo, por las restricciones sanitarias, más bien tuvimos una contracción del 24% en nuestras exportaciones, exportando en total 1.024 millones de dólares entre ambos sectores, siendo el más importante y el más dinámico el sector confecciones en un 75% y dirigiéndose especialmente al mercado de los Estados Unidos como es normal en los últimos años. Los productos que normalmente nosotros exportamos son los t-shirts, están también los demás t-shirts para mujer. Vamos a encontrar que para el periodo 2020, 2021, hemos experimentado una recuperación en las exportaciones, como pueden ver, hasta el periodo de septiembre de este año, siendo los productos más dinámicos los productos sanitarios, por ejemplo, las mascarillas o artículos de tapicería también. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a hablar acerca de la importancia de cumplir con las regulaciones de acceso. ¿Por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso? Las regulaciones de acceso son medidas de gobierno, son de estricto cumplimiento, no son negociables y esto quiere decir que cualquier empresa que desee exportar un producto debe de cumplir con estas normas o requisitos, de lo contrario, ese producto puede ser rechazado, retirado del mercado, incluso penalizado, si se demuestra que el producto puede afectar la vida y la salud de su población o de la población de ese mercado. Y además, de acuerdo a un estudio de caracterización que se realizó en el 2018, se demostró que el desconocimiento de las regulaciones afecta un 29% a la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, ¿no? ¿Por qué las exportaciones son esporádicas? ¿Por qué las empresas dejan de exportar en determinado momento? Una de las principales razones, de acuerdo al orden de importancia, en segundo lugar, está el desconocimiento de las regulaciones solo después de los problemas de financiamiento, las formas de pagos acordadas, viene a ser el desconocimiento de las regulaciones, por supuesto. Hay muchos otros factores que también pueden afectar la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, la gestión logística, que es muy importante, ¿no? La gestión a nivel interno, ¿no? La estandarización, la calidad del producto. Y por supuesto, actualmente también las certificaciones voluntarias, que van a garantizar que de pronto esta empresa produce bienes que no afectan la salud de los trabajadores o podrían de repente también afectar el medio ambiente, ¿no? Tipo certificaciones orgánicas, certificaciones de comercio justo, entre otras. Incluso certificaciones que puedan garantizar la gestión de la calidad de una empresa, ¿no? Como los ISOs. Y bien, hablamos de todos estos problemas que en determinado momento, y se ha demostrado de acuerdo a este estudio de caracterización, pueden presentarse en la empresa para que puedan diseñar estrategias que mitiguen, reduzcan, que se presenten, ¿no? Que puedan gestionarlos adecuadamente y los contemplen sobre todo en un plan de exportación. Y retomando, la dificultad en el cumplimiento de los requisitos de acceso. De acuerdo a este mismo estudio de caracterización de empresas exportadoras, en origen, el problema que normalmente tienen las empresas es con la documentación. Para el caso de confecciones, es el certificado de origen, ¿no? Muchas veces no saben que hay un certificado de origen, o presentan el certificado de origen y lo presentan mal. No se sabe completar un certificado de origen, o no tienen en cuenta la información que se requiere para poder gestionar el certificado de origen, ¿no? De repente una declaración jurada, la documentación que es parte de la evidencia que se debe presentar también para poder obtener el certificado de origen, y esto puede ser emitido por un gremio autorizado, ¿no? Esto, en el caso particular de confecciones. En destino, vamos a tener desconocimiento normalmente de los cambios en las normas, ¿no? Los cambios en las normas, nuevas regulaciones, que pueden generar muchas veces por desconocimiento detenciones en aduanas, rechazos, prohibiciones, y hasta penalidades, como les estaba comentando. En el caso puntual de Brasil, la Secretaría Nacional de Consumidor, SENACOM, que es el símil o el equivalente a INDECOPI, es la entidad que está encargada de proteger la salud y la seguridad del consumidor, ¿no? Y es también la entidad que va a tener control y vigilancia para poder, de pronto, no solamente rechazar y retirarlo en aduana, como parte de las entidades que van a controlar en esta parte, en esta fase. Además, ellos también publican anualmente todos los productos que han tenido defectos, ¿no? Defectos que puedan generar algún tipo de algún tipo de daño adverso a la salud. Por ejemplo, ellos clasifican los productos defectuosos por grupos, ¿no? Vehículos, alimentos, electrodomésticos, y también productos infantiles, y por supuesto, también acá vamos a encontrar productos de confección. De acuerdo a esta distribución, a esta distribución, a esta torta de distribución, de los principales rechazos que se generan en Brasil suelen ser los de vehículos automotores, ¿no? En muy poca proporción están de repente los algunos electrodomésticos y en mínima proporción el de los alimentos. Espero que se pueda ver bien. Ahí está la torta de distribución. Y los riesgos, los tipos de riesgos por los que se generan este tipo de rechazos son los cortes o por posibles laceraciones, por inflamabilidad, también están el envenenamiento o intoxicación. El mismo Sanacón hace la clasificación y registra estos productos defectuosos que se habían reportado ya sea en aduana o en el mercado para luego ser retirados por estos criterios. Primero hacen una agrupan el producto de acuerdo a la clasificación que les corresponde si en este caso son ropas o artículos de moda los van a clasificar en esta sección. Nuevamente es importante recordarles que de acuerdo a esta torta de distribución que está actualizada de acuerdo a la fuente oficial al 2019 pues no hay rechazos o retiros de productos de la categoría de ropa y artículos de moda. Pero sí podemos ver categorías o tipo alimentos que han sido rechazados en muy poca proporción y siendo los más destacados quizá los vehículos automotores. Entonces partamos de eso que actualmente Senacón no genera o no ha reportado rechazos por esta clasificación o esta categoría que a nosotros el día de hoy nos convoca. Un ejemplo de estos reportes que ellos hacen es este por ejemplo no tiene nada que ver con los productos de confección pero este sería un tipo de reporte para esta clasificación también por ejemplo este es un alimento que ha sido rechazado habla de las cantidades nos habla del país de origen de la exportación del modelo también nos habla de los componentes que es una crema de cebolla la fecha en la que ha sido retirado ha sido ubicado el producto el tipo de defecto que ha tenido y el tipo de riesgo como acá habíamos visto ya previamente en la torta este tipo de riesgo es de intoxicación porque no se declaró un alérgeno como la soya y habla que tipo de riesgo podría generar si es que una persona lo consume si es una persona alérgica entonces como no tenemos un ejemplo publicado por Senacom de productos de confección les muestro esto a fin de precisamente conocer cómo es que funciona o cómo se maneja Senacom para efectos de control y vigilancia en Brasil ahora en otros mercados si hacen si hay un control mucho más más fuerte en esta categoría acá podemos ver por ejemplo esta chaqueta de piel de iopardo para bebés tiene tiene broches estos broches no han pasado un ensayo de desprendimiento de acuerdo al reglamento de este mercado por lo que podría generar un riesgo de asfixia a un niño porque la fuerza de un niño podría desprenderse ese botón y podría generar asfixia en este otro producto se puede ver que este camisón no cumple con los estándares federales de inflamabilidad por supuesto nuevamente reitero que no es un retiro o no es un rechazo de Brasil es de otro mercado en este otro ejemplo podemos ver cómo este producto ha sido rechazado ha sido rechazado en la frontera en aduanas trasladándolo a Brasil la receita federal es la es la aduana brasilera que se encargaría de precisamente reportar y rechazar el producto en caso se genere o se evidencie que hay un tipo de riesgo para este producto que es un calzado para niños se se vio que contenía partes pequeñas esa flor que no había sido bien adherida al producto lo que podría generar un desprendimiento y a su vez asfixia también en los niños ¿no? en este otro ejemplo podemos ver estos estos cojines parte de la categoría de home deco que tienen un material inflamable altamente inflamable si estos productos no cumplen los estándares de otros mercados sucede lo que ha pasado ¿no? este producto fue rechazado y fueron productos por una fuente de inyección a exposición ¿no? este producto también fue rechazado y este es otro producto este es un peluche es un muñeco que fue rechazado porque las costuras no fueron no fueron lo suficientemente adecuadas para asegurar de que el relleno no sea expuesto entonces a la fuerza de un niño ese relleno podría salir y también generar asfixia en un niño pequeño acá tenemos otro muñeco este muñeco este peluche tiene un bastón de alambre este bastón de alambre se demostró que podría generar o podría representar un peligro de laceración en un niño también fue rechazado y como pueden ver hay muchas causas de rechazo por problemas de falta de control ¿no? en los procesos de repente de no asegurar que el producto cumpla con los requisitos no sé de seguridad valga la redundancia ¿no? de que no vaya a generar problemas de laceración o intoxicación o de repente también quemaduras en un niño dependiendo del tipo de producto entonces todo eso se tiene que abordar previamente antes de la exportación ¿no? ahora definamos qué son regulaciones de acceso son las regulaciones de acceso son medidas que adoptan los países para proteger la industria interna pero también para garantizar la seguridad y la vida de la población de su población vamos a encontrar dos tipos de medidas las medidas arancelarias y no arancelarias dentro de las medidas arancelarias vamos a encontrar tres tipos de impuestos o tres tipos de aranceles de los más importantes que podemos encontrar porque en realidad son más y las medidas arancelarias no son otra cosa más que impuestos son eso son impuestos vamos a encontrar el tipo ad valore que son representados por un porcentaje que se aplica sobre la base imponible costo seguro flete del valor total de su factura y los tipos de aranceles específicos son aquellos tipos de impuestos que se aplican por cada unidad física que ingrese ese mercado le estarían cobrando una unidad monetaria por ejemplo van a exportar una tonelada de una tonelada de polos por cada kilo por cada kilo de polos le podrían cobrar 10 dólares podría estar así grabado o ese sería tratamiento arancelario de acuerdo a la posición arancelaria de su producto y un tipo de medida mixto es aquel que va a ser una combinación de ambos no una valora más un específico entonces afortunadamente gracias a los convenios que tenemos suscritos como tratados de libre comercio sistemas generales preferencias acuerdos complementarios estos no son más un problema ¿no? porque podemos colocar casi el 95% de nuestros productos en los principales mercados de exportación a un precio totalmente desgrabado o parcialmente desgrabado y los que sí tienen mayor protagonismo actualmente en relación a medidas o regulaciones son las medidas no arancelarias ¿no? ya que vamos a encontrar por ejemplo las medidas sanitarias o fitosanitarias o los obstáculos técnicos al comercio exterior que actualmente representan ocupan el 85% de las de los problemas de los exportadores ¿no? entonces vayamos viendo de qué de qué se trata qué son medidas sanitarias y fitosanitarias son aquellas las medidas sanitarias y fitosanitarias son aquellas que van a a tener este objetivo de proteger la salud y la vida no solamente de las personas sino también de los animales y además también preservar la vida vegetal ¿no? tienen que garantizar la inocuidad y la salubridad no solamente en los alimentos sino también en todo producto que las personas podamos usar y en este caso también aplican los las prendas de vestir en el caso de alimentos normalmente vamos a escuchar mucho acerca de los límites máximos de residuos de plaguicidas en este caso nosotros vamos a encontrar las las unidades las unidades de tolerancia permitidas en sustancias tóxicas ¿no? que pueden ser de repente arilamidas o pueden ser también formaldeído ¿no? y una serie de CMRs que son considerados carcinógenos mutágenos o sustancias tóxicas para la salud con cierta clasificación y categoría y que por supuesto se encuentran dentro de no sé podrían ser metales plásticos pinturas para que que se usan normalmente para los ceñidos o los estampados en los en los productos textiles entonces es muy importante tomar en cuenta esto también los contaminantes como el cadmio los metales pesados como el plomo los aditivos ¿no? que por ejemplo retardantes para para de fuego en los productos todo esto que que también se usa en la industria textil son son controlados y son controlados y regulados y son considerados medidas sanitarias y fitosanitarias por otro lado encontramos los obstáculos técnicos al comercio exterior ¿no? que tienen el fin y el objetivo principal de garantizar la seguridad del consumidor en este caso no 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 se se deslinda de del objetivo de garantizar la inocuidad y la salubridad en los productos pero si tiene que garantizar la seguridad del consumidor en cuanto de repente a estar adecuadamente informado a través de una etiqueta de repente a través de un procedimiento de control ¿no? de conformidad previo a la nacionalización de los productos o de repente a través de estos reglamentos o normas voluntarias como las normas de el reglamento por ejemplo orgánico para productos textiles o también para alimentos aquellas normas de seguridad que también aplican para las confecciones son considerados obstáculos técnicos al comercio exterior entonces es importante tomar en cuenta la diferencia que hay entre medidas sanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior y sobre todo tener tener claro que las regulaciones se encuentran presentes en cada uno de los eslabones de la cadena de labor desde la cadena de valor desde el momento en el que uno va a diseñar el producto desde ese momento ya tenemos que tomar en cuenta las regulaciones que aplican en un mercado internacional porque si nosotros de pronto no cumplimos o no conocíamos un impuesto un arancel en destino llegamos al mercado de exportación lo pagamos y el producto puede ser nacionalizado pero cuando se trata de un un arilamida un tinte que pasan las partes por millón tolerables de sustancias y que pueden ser tóxicos son considerados tóxicos pues tendría que reprocesarse el producto porque es una característica inherente al producto es parte de él entonces no hay forma de resarcir eso estando en aduanas en destino ese producto seguramente va a ser rechazado y si ha sido admitido y no ha tenido un buen control puede ser también retirado después de haber ingresado ya en vitrinas en góndolas entonces es importante tomar en cuenta las regulaciones en cada una de las partes o los eslabones de la cadena de valor y alinear por supuesto también a nuestros proveedores lo digo por las materias primas y los insumos bien ahora hablemos de los requisitos que debemos tomar en cuenta para exportarse de Perú en el Perú nosotros tenemos tres tipos de productos los productos prohibidos los productos restringidos y los productos de libre comercialización los productos prohibidos son aquellos productos que no pueden salir de forma legal de nuestro país y los productos restringidos son aquellos que requieren de una autorización por parte de una entidad de injerencia para que puedan salir de forma legal hablemos pues de los alimentos de los medicamentos de los cosméticos que son productos restringidos y que requieren de una autorización por parte de una entidad o de la entidad competente pero las confecciones son productos de libre comercialización esto quiere decir que no necesitan de ninguna autorización por parte de alguna entidad de control o vigilancia lo que sí debemos tomar en cuenta son los los insumos que podamos usar si de pronto este producto usa una especie una materia prima que proviene de una especie protegida como un cités entonces solo en este caso este producto que es una confección puede convertirse en un producto restringido y solo es en ese caso que deberíamos de tramitar la autorización con la entidad que corresponde que en este caso es ser for esa es la única salvedad pero después las confecciones son productos de libre comercialización ahora en relación a las principales prendas de exportación que se dirigen a Brasil vamos a encontrar los polos de algodón los polos de algodón para hombres y para mujeres vamos a encontrar los polos de algodón teñidos de un solo color vamos a encontrar también los polos de algodón con una abertura delantera parcial para hombres y en general y en resumen pueden haber algunos detalles que diferencian uno de otro pero en general exportamos polos de algodón polos con la materia prima que es el algodón pueden ver el desenvolvimiento de exportación los últimos cuatro años incluyendo el 2021 hasta octubre y vemos que solo se ha recuperado la partida 6105 se viene recuperándose aún no hemos terminado el periodo 2021 pero vemos que si se van recuperando algunas partidas y vamos a ver ahora las regulaciones arancelarias es importante a nivel internacional identificar los productos a través de sus partidas de su codificación ya que todos hablamos distintos idiomas es importante conocer cuál es la posición arancelaria a nivel internacional ya hemos visto cuáles son los principales productos de exportación este es uno de ellos los polos de algodón para hombres o mujeres de acuerdo a la posición arancelaria este producto está afecto a un impuesto a un arancel de 35% al ingreso a Brasil y igual para los demás productos con diferente posición a los cuatro últimos dígitos están afectos a una tasa de 35% este es el arancel al que estarían afectos no obstante nosotros tenemos un acuerdo complementario el AC58 que nos indica que esas posiciones arancelarias están totalmente liberadas de ese impuesto igual vamos a ver que las otras partidas se alinean están afectas a un 35% pero por el acuerdo complementario del AC58 se liberan totalmente también esta información ustedes la pueden obtener a través de plataformas de acceso público como el MACMAP donde van a poder ingresar la posición arancelaria la subpartida del sistema armonizado a sus 6 dígitos el país origen el país destino para poder finalmente conocer cuál es la tasa base y si tiene o no una preferencia arancelaria así mismo ustedes también pueden consultar la página de acuerdos comerciales donde van a encontrar todos los acuerdos que tenemos suscritos entre ellos el Mercosur y ahí el apartado de todas las partidas que tienen su tasa base y las preferencias arancelarias también otra fuente de información oficial es la aduana de Brasil la aduana de Brasil tiene una plataforma que es de acceso público en donde ustedes pueden filtrar el acuerdo que tienen suscrito ambos países como el AC58 la posición o el capítulo el 61 o el capítulo que ustedes deseen consultar de repente 62 y finalmente de acuerdo a eso pueden conocer no solamente los anaceles sino los impuestos que apliquen en aduanas como por ejemplo el IPI la importación del impuesto de cofinas y el PIS que son tasas que son tasas que tienen fines de recaudación social o de distribución a nivel o de comercialización a nivel de Brasil ahora en cuanto a a las preferencias arancelarias hemos visto que estas principales partidas que exportamos en estos últimos cuatro años están liberadas hemos comprobado que están liberadas de ese 35% pero entonces nosotros ¿cómo hacemos para acceder a esa desgrabación total del 100% liberadas a una tasa de cero? bueno el producto tiene que cumplir reglamento de origen y un producto cumple reglamento de origen solo cuando son totalmente obtenidos en una de las partes que han suscrito el convenio en este caso pueden ser productos provenientes del reino vegetal aquellos que han sido recolectados cosechados o pueden ser productos provenientes del reino mineral se me ocurren los minerales como el oro el cobre y los del reino animal aquellos animalitos que han nacido en nuestro territorio o en el territorio del país que ha suscrito el convenio entonces solo en ese caso se consideran productos enteramente obtenidos y están cumpliendo reglamento de origen ahora también se cumple el reglamento de origen aquellos productos que han sido producidos enteramente en una de las partes que han suscrito el convenio pero que utilizan insumos y materias primas provenientes de terceros países que es lo que suele suceder en confecciones ¿no? Fabricamos en el Perú pero importamos uno que otro insumo de otros mercados para poder producir y finalmente pues también cumplimos con el reglamento de origen con esta tercera opción de acuerdo a los textos cuando producimos o fabricamos este producto enteramente en nuestro país o en el país que ha suscrito el convenio con materias originarias con materias e insumos originarios no han sido importados entonces son producidos enteramente ¿no? como les decía anteriormente las confecciones recaen en productos con insumos producidos enteramente la categoría B ahora es importante también indicar que una vez que se haya cumplido con el reglamento de origen y estamos seguros que cumplimos con los reglamentos de origen se debe presentar el formato ¿no? el formato del certificado de origen y este debe ser firmado por una de las autoridades que ha sido delegada por el Mincetur entonces este certificado de origen tiene un proceso para su obtención ¿no? primero tiene que ser completado y es tramitado a través de la ventanilla única de comercio exterior también ahí se tiene que presentar una declaración jurada de origen estos productos deben ser firmados por los productores perdón el certificado de origen debe ser firmado por el exportador siempre que haya sido exportador y productor o fabricante pero cuando solo es exportador también tendría que firmarlo el productor ¿no? eso es un requisito que se debe de tomar en cuenta el certificado de origen no puede ser expedido con una fecha anterior a la emisión de la factura comercial eso también es importante tomarlo en cuenta cuando para el caso de artesanías que haya sido bueno cualquier tipo de producto que haya sido producido de forma artesanal en este caso la declaración jurada sí puede ser firmada únicamente por el exportador porque se entiende que hay varios artesanos que han producido estas artesanías esa es la única excepción que se da en cuanto a las firmas ahora en cuanto a la verificación posterior de despacho es importante tomar en cuenta que toda la evidencia que ustedes puedan tener del origen de su producto deben de resguardarla por cuatro años porque las autoridades de control principalmente la aduana tiene libre discrecionalidad en poder revisar esta documentación en el transcurso de ese periodo en cuanto a rectificación de los certificados de origen que sí se puede dar se pueden dar rectificaciones de fines administrativos con fines administrativos o más de forma pero no de fondo esto quiere decir un plazo máximo de 30 días eso quiere decir que de repente nos pudimos haber equivocado en una descripción del producto en algo que no vaya a afectar o no vaya a variar el reglamento de origen como tal respetando sobre todo esos tres principios y por supuesto como les decía este certificado de origen debe ser emitido con fecha posterior a la misma fecha de la emisión de la factura comercial de lo contrario no va a ser reconocido el certificado de origen para brasil no es autos certificable debe ser tramitado a través de los gremios a través de la ventanilla única de comercio exterior donde están los gremios y posteriormente ustedes pueden obtenerlo en un plazo entre tres a cinco días ahora pasamos a las regulaciones no arancelarias uno de los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta en regulaciones no arancelarias es el etiquetado para brasil el tallaje que también es importante y los ensayos en cuanto a los requisitos de etiquetado es importante tomar en cuenta que todo aprende de vestir confección que se desee distribuir dentro de brasil debe cumplir con la ordenanza in mitro número 118 que regula la información que debe comprender una etiqueta que va a ser vendida a un consumidor final brasilero y por supuesto este reglamento ha tenido sus modificaciones en el tiempo desde antes del 2002 la última había sido el 2018 y actualmente con esta nueva actualización se ha puesto en vigencia el reglamento técnico que ha entrado en vigor este año el 1ro de abril y bueno la finalidad es de prevenir prácticas que puedan conducir o inducir al error o al engaño a los consumidores y la información por supuesto debe de acuerdo al reglamento ser veraz deberán indicarse en las etiquetas la información de forma clara indelible y de forma permanente fijarse en la etiqueta el idioma que debe expresarse la información es el portugués y el tamaño de letra debe ser de una altura no menor de los dos milímetros por supuesto la información no debe ser falsa equívoca engañosa susceptible a crear una expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto y la información se puede consignar en varias etiquetas de repente una del cuello otro de los lados o en una etiqueta con ambos lados la información que ustedes consiguieran puedan agregar de forma voluntaria también son aquellos todos aquellos los productos textiles solo si tienen al menos el 80% de su masa compuesta por fibras textiles y vamos a ver acá alguna de las tolerancias es una fibra textil en una fibra textil o en el etiquetado de fibra textil se puede declarar 100% o puro solo si tiene una fibra no hay tolerancia en eso salvo cuando cuando vamos a agregar algunos algunos productos decorativos como por ejemplo algunos adornos o en el caso de darle alguna funcionalidad a la prenda de repente vamos a usar fibras de bambú o algún tipo de fibra que le pueda dar alguna característica especial al producto pero cuando hablamos de una etiqueta 100% de puro no se admiten tolerancias para para el caso de mezclas en la fibra cuando tenemos más de una fibra hay una tolerancia de 3% más menos esto quiere decir que nosotros podemos declarar por ejemplo que una prenda está compuesta por 60% algodón y 40% poliéster pero si se hace una evaluación de las fibras de la composición de las fibras y se demuestra que el producto en realidad no tenía 60 sino 63% de algodón y 37% de poliéster no estamos violando el reglamento técnico porque está la tolerancia del 3% más menos lo mismo ocurre si nosotros declaramos 57% algodón y 43% poliéster o sea estamos en realidad tenemos menos algodón de lo que estamos declarando pero se encuentra dentro de este 3% de tolerancia no estamos infringiendo ninguna norma es importante tomar en cuenta esto lo mismo cuando solo hay una fibra no se permite tolerancia salvo tengan fines funcionales o fines decorativos y para la determinación de la composición de la fibra de las materias primas se deben de tomar en cuenta se debe de tomar en cuenta también algunos ensayos que más adelante los vamos a ver y por y por supuesto hemos hablado ya de las tolerancias que hay en cuanto a la declaración de las fibras que componen la prenda ahora vamos a pasar a la denominación de las fibras la denominación de las fibras cuando se tienen que se tienen que dar o se tienen que declarar de acuerdo al apéndice A de reglamento técnico o del limitro número 18 118 acá vamos a ver que las clasifican a las fibras de acuerdo a su naturaleza son fibras sintéticas fibras vegetales o fibras orgánicas en este caso vemos como en el idioma oficial de este país están declarando las fibras provenientes de por ejemplo la alpaca vamos a encontrar acá también el algodón el bambú natural y los sintéticos como el astol y otro tipo de fibras lo que la intención de la declaración de la denominación de las fibras es que pueda usarse una denominación o un nombre genérico que pueda ser reconocido identificado entendido por la población de Brasil que va a finalmente leer la etiqueta para poderlo usar el producto ahora puede no colocarse la denominación o el nombre genérico específico de esa fibra solo si el producto o la composición del peso de esa fibra es menor a 5% de lo contrario si es mayor a 5% si es necesario que se declare cuál es el nombre de esa fibra entonces o salvo que le aporte cierta funcionalidad a la prenda también y es menor al 5% se puede declarar que la denominación de la fibra por ejemplo si usa expandes para poder aportar esa elasticidad en la prenda entonces aunque no sea necesario declarar porque podríamos colocar otras fibras podríamos también colocar expandes solo para evidenciar que hay una fibra y por supuesto normalmente se sabe que el expandes le aporta elasticidad a las prendas bien entonces esta es la denominación que se deben de emplear no es correcto que nosotros hagamos una declaración de la denominación de las fibras que no se encuentren dentro de esta lista del apéndice A por ejemplo se tiene una mala costumbre de declarar licra cuando esta es más bien la marca esta declaración más bien podría ser reemplazada por spandex o en su defecto poder colocarse ambas spandex y licra como se está viendo en el ejemplo y todo en el idioma del país destino ahora pasamos a la siguiente lámina vamos a encontrar para la determinación de la composición porcentual de la materia prima no se tendrán en cuenta los siguientes elementos no es necesario declarar la composición cuando se traten de refuerzos entre telas por ejemplo de orillos rótulos ribetes botones bolsillos no se requiere la declaración de la composición porcentual no salvo salvo se puede hacer la declaración porcentual de una fibra cuando este sea parte de una prenda como por ejemplo el forro podría declararse pero de manera separada y podríamos ver algún ejemplo por aquí ahora no todos los productos están sujetos al reglamento de etiquetado no todos los productos tienen que tener una etiqueta con esa información estrictamente hay productos que están exentos es una lista de 60 productos y vamos a encontrar entre ellos los adornos de cabello por ahí he visto carteras he visto estuches de maquillaje correas cordones de zapato cinturones sombreros de fieltro etc ustedes pueden revisar la lista de 60 productos que están exentos a la declaración del etiquetado ahora en relación a la información que debe tener la etiqueta de acuerdo a este mismo reglamento se debe declarar la talla el país de origen el sistema de tallaje es muy importante para que la persona que vaya a adquirir el producto pueda adquirirlo y por supuesto también la declaración de responsabilidad en cuanto a quién está exportando su nombre su razón social el número de registro tributario por temas de trazabilidad y de acuerdo al hay una norma que es voluntaria de un sistema de tallajes que también ustedes pueden consultar es la ABNT NBR 15 800 en donde ustedes van a poder un poco ver cuáles son las medidas de una persona brasilera tanto niños como adultos este es el sistema esta es la codificación de las tallas pueden ver que los tienen en números también en letras esos son los códigos de detallaje que pueden emplear también y vamos a encontrar la composición de las fibras expresados de mayor a menor si nosotros los expresamos de menor a mayor sería considerado un mal etiquetado así mismo vamos a encontrar las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda en donde nos indican que estos símbolos esta simbología pictográfica debe ser como mínimo de un tamaño de 16 milímetros cuadrados deben ser legibles y visibles vamos a encontrar indicaciones de cuidado es decir los tipos de lavado los tipos de blanqueado secado planchado y lavado en seco en esta norma la norma ISO 3758 versión 2013 que la propone dentro de este mismo reglamento técnico finalmente se declara también el país de origen y esta y esta sería una etiqueta que estaría cumpliendo con el reglamento específico que Brasil ya ha puesto en vigencia desde el primero de abril de este año alguna información adicional en cuanto a las instrucciones de cuidado y conservación nosotros podemos declarar esta información ya sea solo en símbolos o en textos o ambos si nosotros declaramos solo la información en símbolos sin ningún texto la etiqueta sería correcta si nosotros solo damos las instrucciones de lavado y conservación de la prenda textualmente esta etiqueta también estaría correcta y bueno se recomienda porque acá la norma es en realidad flexible pero si se recomienda para una mejor comprensión siempre haya un texto acompañando a la información pictográfica para facilitar la comprensión de correcto lavado cuidado que se debe tener con la prenda ahora en cuanto a las regulaciones no arancelarias vamos a encontrar también los requisitos de seguridad acabamos de terminar con todo lo que son requisitos de etiquetado que como ven no es muy complejo no es muy difícil no es muy ajeno a lo que se suele ver en etiquetas de otros mercados solo hay que tomar en cuenta las denominaciones que deben de tener o los nombres genéricos que deben de tener las fibras que no deben ser otras que no estén dentro de este cuadro de este apéndice A se debe tomar en cuenta las tolerancias que hay por tipo de fibra cuando solo tenemos una fibra o cuando tenemos una mezcla de fibras y finalmente cómo es que debemos de armar nuestra etiqueta para cumplir con la legislación que nos exige Brasil a través del Inmetro ahora en cuanto a los requisitos de seguridad hay una norma que está que aún se está revisando que no está en vigencia pero es una norma sugerida recomendada que es la ABNT NBR 16 365 de seguridad en ropa para niños que van de 0 a 14 años en donde van a haber regulaciones en cuanto a los posibles riesgos de estrangulación por cordones por cordones en donde se detalla cuál es la medida que debe tener un cordón ya sea en calzado ya sea en la ropa ya sea incluso en disfraces y que prohíbe que hayan cordones a la altura del cuello en niños precisamente del rango de 0 a 14 años ahora en relación a los riesgos de asfixia también que se encuentran dentro de la norma voluntaria aún ABNT NBR 16 365 esta misma norma nos habla de los posibles riesgos de exposición en caso de partes pequeñas de las partes pequeñas que de repente no hayan sido cocidas bien adheridas al producto que el desprende se podría generar un riesgo de asfixia entonces próximamente los países todos los países ya van adoptando ciertas normas no esta por ejemplo ha sido una adaptación a las ISO a las normas de Estados Unidos también de las normas europeas que van adoptando para poder también mejorar o garantizar que sus consumidores puedan adquirir productos que sean considerados seguros que no vayan a generar ningún riesgo adverso a su salud sobre todo los que son dirigidos a niños en cuanto a las restricciones de sustancias químicas no hay un control aún tampoco de emprendas de emprendas de vestir de sustancias químicas como lo tiene la Unión Europea los Estados Unidos pero sí hay ciertas sustancias que son controladas de forma general vamos a encontrar ahí los talatos el formaldeído los fenoles los pesticidas los colorantes azóicos y esto también por supuesto son revisados con mucho interés por la Asociación Brasileña de la Industria Textil y Confecciones la VIT y la Asociación Brasileña de la Industria Química que van revisando ciertos estándares y van recomendando el uso como una buena práctica de comercialización y de control también pero que todavía no es adoptada y por lo tanto no en inmetro no lo regula en cuanto a la inflamabilidad no existen aún regulaciones para la inflamabilidad en textiles en Brasil no no vamos a encontrar aún estas regulaciones con lo que podríamos resumir que si hay un estricto cumplimiento que se debe dar en materia de etiquetado no en materia de etiquetado que ya se debe ir implementando los requisitos de seguridad en prendas para niños en cuanto a las sustancias químicas está un poco más lejano la adopción pero que si ya se está revisando y se está recomendando por parte de la de las asociaciones que están dentro de la industria de confecciones y finalmente pues vamos a encontrar que en Brasil hay un sistema administrativo hay un régimen que se aplica de licencias de importación que si bien son tramitadas por los importadores es un requisito importante para que parece que el producto ya sea confección o textil pueda ser admitido en el mercado brasileño esta licencia de importación normalmente se encuentran de tres tipos hay licencias de importación o hay productos que están exentos a la licencia de importación hay productos que están sujetos a licencias de importación de forma automática en donde recaen más bien las prendas de vestir y las confecciones y hay productos que están sujetos a licencias no automáticas que tienen un tratamiento mucho más especial que de repente deben de tener mayor cuidado por el efecto que pueda generar en la salud a un consumidor como por ejemplo los alimentos los cométicos y los plazos para poder tramitar estas licencias por los importadores por los importadores ante el SISCOM es de 30 días para una licencia de importación automática entre 10-20 pero en la práctica 30 días y para las licencias no automáticas un plazo de 60 días hábiles SISCOM es la entidad en la que se tramita estas licencias nuevamente repito las tramita el importador pero se debe asegurar que se cuente con esta licencia antes del embarque porque si se ha embarcado y no se tiene la licencia de importación ya sea automática o no automática el producto no va a ingresar a Brasil ahí pueden ustedes consultar un simulador de tratamiento administrativo de importación que está relacionado con toda la documentación autorizaciones especiales que Brasil exige para la nacionalización de un producto extranjero y bien en cuanto al tallaje Brasil propone la norma voluntaria el ABN TNBR 15800 esta norma es brasilera voluntaria que describe un sistema de tallaje basado en las dimensiones corporales y que tiene el objetivo de armonizar simplificar el etiquetado de tallas en prendas de vestir porque es importante revisar estas normas porque las medidas antropométricas de las personas en Perú son distintas a las de una persona en Asia o una persona en Brasil entonces acá se van a tener se van a poder encontrar las medidas incluso de la longitud del diámetro de repente de las manos de la cintura de una persona promedio en Brasil y a partir de eso es que se puede uno comenzar a luego designar las tallas que le correspondan en ese mercado sí actualmente se está buscando que se armonice la designación de tallas a nivel internacional porque como ustedes pueden ver un vestido en Rusia puede ser talla 12 cuando en Noruega Suecia y Finlandia es un C38 o en Estados Unidos es talla 10 entonces la designación de tallas muchas veces es muy es muy variante por mercado y es recomendable armonizarlos ya sea con letras o con números pero siempre tomando en cuenta las medidas antropométricas basadas precisamente en la norma ABNT NBR 15 800 de Brasil bien ahí vamos a pasar a la siguiente lámina les hablaba de los ensayos inicialmente como nosotros aún en Brasil no tenemos un reglamento de estricto cumplimiento que nos exijan en cuanto a sustancias químicas en cuanto a seguridad en cuanto a inflamabilidad y solamente tenemos el reglamento de etiquetado es recomendable que si no están seguros hagan sus análisis de composición de fibra ¿no? ¿cuánta fibra en realidad tiene este producto? muchas veces nosotros pedimos o compramos la tela y nos guiamos de la composición que tiene la tela pero en el caso de mezclas si es recomendable que se haga de cuando en cuando un análisis de composición de fibra para que ustedes puedan declarar bien cuánto en porcentaje tiene realmente su producto de cada fibra que él compone eso es recomendable estos análisis o estos ensayos los pueden hacer en laboratorios ya sea Cenati que no está acá puede ser Sardintex puede ser Quality Lab puede ser Intertec ¿no? todos estos están acreditados por el INACAL y y por supuesto también en materia de confecciones vamos a encontrar diversas certificaciones voluntarias ¿no? que van a garantizar que nuestros procesos o nuestras operaciones no afectan de forma negativa a la vida de las personas nuestros trabajadores o la vida vegetal ¿no? la naturaleza el medio ambiente entonces vamos a tener por ejemplo la certificación de comercio justo que también aplica para confecciones la certificación GOTS que es una certificación orgánica normalmente para el caso del algodón que se suele exportar productos a base de algodón a Brasil este también es un valor agregado y y muchos y muchos otros más ¿no? en cuanto al al embalaje la consolidación de la de los productos en general es recomendable que la caja que va a consolidar cada uno de los de las bolsas estén correctamente rotulados ¿no? y esto para facilitar la manipulación de la de la aduana brasilera en destino y se evite pues que abran la mercancía que o que la tiren que la 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 manipulen mal y de ahí la importancia de colocar el país de origen el nombre del producto el nombre el nombre la dirección de la empresa que está exportando o del importador el peso neto indicando las unidades que hay o que que contiene y algunas eh algún tipo de información pictográfica para la correcta manipulación ¿no? por ejemplo que ese producto es susceptible a la humedad ¿no? podría ser y muy importante además el embalaje para la distribución logística internacional también es el envase que va a tener el producto para su protección ¿no? recomendable en algunos casos usan bolsas pequeñas de polietileno de baja densidad oscuras para eh para que no vaya bueno ustedes han escuchado de de la solidez a la luz ¿no? para precisamente evitar que la luz vaya a afectar el color de la prenda eh siempre procurando que hayan perforaciones para que eh para por temas de transpiraciones o de humedad y bien esas son algunas de las recomendaciones en el caso de que ustedes vayan a emplear eh embalaje de madera recuerden que hay una norma NIP 15 que a nivel internacional es regulado y que todo tipo de embalaje de madera debe ser proveído vendido por empresas que estén autorizadas por SENASA ¿no? y SENASA por supuesto dependiendo del tipo de tratamiento que se le haya aplicado para poder para poder eliminar cualquier riesgo de diseminación de plagas cuarentenarias eh codifican ¿no? eh como pueden ver ahí el el producto el el embalaje de madera ahí ven el código del país el el número de la empresa y el tratamiento empleado y con esto eh ya para terminar eh voy a mostrar alguna de las de 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 los materiales que nosotros desarrollamos en el departamento de gestión de la calidad van a encontrar algunas infografías algunas infografías relacionadas a confección como chompas chullos chalinas artesanales y alpacas que están dirigidos a estados unidos ¿no? ustedes van a encontrar solo eh eh el etiquetado ¿no? el etiquetado basado por supuesto en su base legal requisitos de etiquetado en fundos artesanales de algodón eh por ejemplo en cojines que están dirigidos a estados unidos también porque es uno de los principales mercados requisitos de etiquetado en chile para polos eh y lo mismo ¿no? requisitos de etiquetado en australia van a ver eh como como se puede apreciar acá en la imagen cómo es que se puede colocar la etiqueta cómo debe ir la información qué advertencias deben de ir qué cuidados se deben de tomar eh en consideración previa a la exportación ¿no? y bueno tenemos dos infografías doce eh que están dirigidos a los principales mercados de exportación incluyendo a australia con quien tenemos un un tratado de libre comercio ya vigente ¿no? y reciente y acá les muestro esta guía de requisitos multipaís van a encontrar eh 28 mercados en donde no solamente van a está eh la norma de etiquetado sino también los requisitos de seguridad de sustancias químicas de documentación que eh seguramente les va a ser útil como herramienta de consulta antes de eh sus exportaciones y por supuesto acá está esta herramienta de simulador de etiquetado es una herramienta que eh se va a publicar formalmente eh ustedes pueden generar sus etiquetas colocando las las características del producto conforme vayan eh llenando completando esta herramienta los campos que muestra esta herramienta pueden también recibir información instrucciones en relación a a que deben de tomar en cuenta en de repente requisitos de seguridad o niveles eh niveles tolerables de sustancias químicas en el caso por ejemplo se va a exportar cueros ¿no? porque a veces están pues las casacas de cuero pueden ver pantalones de cuero y si la partida coincide con ese producto entonces van a recibir ustedes una alerta un un pop-up orientativo ¿no? de alerta que les va a informar que que regulación hay en ese mercado con la fuente oficial entonces es una es una herramienta muy completa que no solamente eh les genera la etiqueta del producto ¿no? como ven ahí las está toda la información pictográfica este país de origen eh la declaración de las fibras expresadas de mayor a menor ¿no? porcentaje ahí pueden ver por ejemplo cómo se está declarando el forro de esa prenda eh la declaración de responsabilidad ahí de la empresa las certificaciones voluntarias como un GOTS un código de trazabilidad como un código QR que quieran eh colocar toda esa información el logo de la empresa toda esa información la pueden encargar a través de este simulador y además también como información complementaria conocer qué restricciones adicionales pueden ver en cuanto a su composición ¿no? esta es una herramienta que próximamente se va a publicar y está también el RAM es una herramienta que viene funcionando hace mucho tiempo ya en el departamento ustedes pueden seleccionar el sector el producto el país y van a conocer eh van a tener mucha información textual en relación a los requisitos que aplican ¿no? al mercado que hayan seleccionado luego tenemos los programas de acceso al mercado que son programas que tienen cuatro módulos eh inicia con un diagnóstico ¿no? las empresas son diagnosticadas se revisan los procesos de las empresas para ver eh qué líneas de productos tienen a qué mercado se dirigen hemos trabajado el programa de acceso a mercado para Canadá Australia Estados Unidos la Unión Europea y para algunos para algunas empresas también hemos trabajado incluso Corea del Sur la comunidad andina también se ha incorporado este año eh y como les decía eh inicia con un diagnóstico eh para ver si están cumpliendo cada uno de los criterios en dónde estarían fallando luego se se va analizando también los productos para ver eh en qué parte del proceso se podría corregir y cómo se podría corregir hay regulaciones arancelarias que también vamos procurando dependiendo del mercado de exportación hay mercados que no no requieren de de este de este módulo pero hay países que sí normalmente siendo Estados Unidos eh siempre se va a ejecutar este módulo eh luego hacemos eh también elaboramos fichas técnicas eh para el caso de prendas de vestir y confecciones que son muy importantes se hace revisión de etiquetas hay capacitaciones eh se hacen se elaboran etiquetas se elaboran etiquetas de advertencia o y finalmente pues se entrega un informe de 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 todas las de las recomendaciones que se tienen que hacer para la corrección de los procesos previas eh previas reuniones que se tienen con las empresas de asistencia técnica ¿no? se devuelven las muestras se genera un reporte que es eh es emitido por un laboratorio que está acreditado no solamente por el INACAL sino reconocido por estos mercados como Estados Unidos por ejemplo y eh bueno no solamente hemos trabajado confecciones sino también ahora hemos abierto desde el año pasado no desde este año joyería calzados y desde el año pasado home deco eh tenemos los talleres y las capaciones las capacitaciones virtuales como estas que también eh como les decía en un inicio tienen el objetivo de poder eh afianzar conocimientos de gestión en el cumplimiento de normas internacionales ¿no? que es muy importante porque siempre están variando en algún momento de de en algún momento de su proceso de exportación en el tiempo van a encontrarse con estas eh con con estas con estas medidas que es importante las vayan tomando en cuenta desde antes ¿no? bien con esto terminamos la capacitación del día de hoy no sé si hay alguna consulta en el caso de los símbolos de cuidado ¿es necesario pedir alguna licencia para el uso de estos pictogramas en las etiquetas? bueno es recomendable que principalmente la información esté declarada textualmente ¿no? no es actualmente no se están pidiendo estas licencias para el uso de estos pictogramas pero por supuesto hay una organización internacional que que ha publicado ¿no? estas estos pictogramas y las ha diferenciado por supuesto que sí pero no hay un control en realidad a la fecha de el uso o la licencia de uso de estos pictogramas ahora actualmente la están usando no hay no se ha generado no se ha visto ningún inconveniente con con el empleo de estos pictogramas ahora si si se desea tener mayor cuidado podrían si como indica la norma colocar textualmente textualmente las instrucciones de cuidado y conservación ¿no? siempre respetando el orden que que nos que nos especifica la norma como son iniciar primero por el lavado luego está el blanqueado luego el planchado el secado y el secado profesional bueno mejor ya no regreso pero ese sería el orden y alguna información adicional que ustedes crean conveniente indicar como por ejemplo lavar con un detergente delicado ¿no? para el tema etiquetado es obligatorio que tenga etiquetas de care level o composición mis clientes solicitan la etiqueta de marca en el cuello pero serigrafiado pero no desean etiquetas care level o composición bueno de acuerdo al reglamento técnico de de Brasil es es claro ¿no? debe de indicarse por por un tema de protección al consumidor de información al consumidor es parte del derecho del consumidor y precisamente se protege ese derecho a la información y es importante que se declare las instrucciones de cuidado las declaraciones de cuidado porque son eso ¿no? las declaraciones de cuidado de la prenda para que los usuarios sepan cómo lavar esa prenda si es una prenda de alpaca es imposible que la que tiene que haber ahí una una instrucción que indique no lavar a lavadora o no secar a máquina tiene que haber es parte de es parte de la información es parte de la información es parte del producto también en este caso y en relación a la composición también es necesario ¿no? el reglamento técnico lo dice lo indica tiene que indicarse en la composición expresado de mayor a menor ¿no? hay tolerancias incluso que te que te permite un 3% si uno declara que tienes 80% de algodón cuando en realidad tienes 50% o tienes 60% estás infringiendo esa norma solamente con eso estamos infringiendo la norma entonces no colocar la composición de la fibra de la prenda ya es es no cumplir absolutamente la norma también ¿no? es mucho peor incluso es un reglamento técnico está en vigencia ya a partir de este año ¿no? su última actualización y no es negociable eso se tiene que cumplir es listo milagro muchas gracias no nada gracias Sergio por la invitación estos espacios son una excelente oportunidad para mostrar un poco las cosas que estamos haciendo en el departamento de gestión de la calidad si tienen alguna duda también puedan contactarnos a través de los correos que estamos dejando ahí ¿no? que con mucho gusto nosotros siempre vamos a estar prestos a apoyarlos muchas gracias y que tengan buenas tardes